A diferencia de otras charlas o conferencias que he dado, en esta oportunidad me quiero referir a la autorregulación como consecuencia del proceso empresarial que hemos vivido, en donde hemos tenido que formar un carácter, carácter real de empresario, para poder afrontar y sobrellevar, haber sobrevivido a tantas adversidades. Porque no solamente vivimos una pandemia que afecta al planeta, sino que aunado a eso ya nosotros veníamos con un país en crisis. Entonces nosotros venimos soportando y levantándonos de un exceso de regulación, de unas sanciones draconianas, venimos levantándonos de una persecución por parte de los órganos regulatorios, venimos realmente de una inseguridad jurídica fuerte. Y aun así tenemos a los sobrevivientes, que por eso es que es el primer punto que yo llamo, a muchos fueron los llamados pero pocos los elegidos, en donde vamos a hacer una reflexión sobre el proceso empresarial que hemos vivido antes de la pandemia, en la pandemia y donde estamos ahora parados. Eso para que no se nos olvide cuál ha sido nuestro proceso y cómo nos hemos fortalecido. Y los que estamos hoy de pie son los que merecen un aplauso porque realmente aprendimos a saltar obstáculos, a enfrentarlos, a quitarnos el miedo y a salir adelante, simplemente reinventándonos y renovando la visión. Conociendo la regla del juego tiene como contenido muchos los llamados, pocos los elegidos. Y allí también para valorar un poco esa victoria que hemos tenido. Porque no nos damos cuenta, a veces tenemos logros y no los valoramos. Entonces tenemos que darnos cuenta de que si llegamos hasta aquí es porque algún propósito hay. Muy bien, obligaciones de los proveedores versus los derechos de los clientes. Aquí es como el juego, ¿no? ¿Cuáles son los equipos? Pues bueno, tenemos a los proveedores de un lado de la cancha y del otro lado tenemos a los clientes, bien llamados consumidores o usuarios finales. El destinatario final del producto o servicio. Y allí se enfrentan en una cancha, que es cuando van a hacer su negociación, van a hacer su contrato, su compra, su venta. Y es allí, ¿qué vale más? De esa rivalidad, ¿de quién debe prevalecer? ¿Sí? Esas obligaciones legales que tiene el proveedor o los derechos de los consumidores, dónde se unen, cuál es la diferencia, ¿no? Y cuáles son, que es lo más importante. Nombre de los árbitros, que es para conocer a las autoridades. Muchas veces iniciamos un negocio o reinventamos y ni siquiera sabemos cuáles son las leyes, los órganos que regulan esa actividad económica, a quiénes nos debemos enfrentar, a quiénes debemos pedir autorización para funcionar. Y aquí, bueno, vamos a conocer también la parte de hasta dónde podemos llegar nosotros con un reclamo a la hora de sentirnos vulnerados. Luego hablo de las sanciones, cuáles son los delitos y cuáles son los ilícitos administrativos y cuáles son las diferencias. Luego hablo de 0800 legal, ¿no? Y es un poco de esa manera en que uno como abogado recibe la emergencia del cliente, la emergencia de ese emprendedor, de ese empresario. Cuando te llames te dicen, aló, abogado. Y ese aló, abogado, por lo general, lleva tres cosas, ¿no? Que es antes, durante o después de la fiscalización. Es decir, cuando pueden ser atendidos con tiempo, cuando están en emergencia o cuando ya están muertos. Ahora bien, luego vamos con la parte de verificación de cumplimiento y cuáles son las recomendaciones que podemos dar para evitar ser sancionados, para evitar ser imputados de responsabilidad penal empresarial. Que, ojo, la responsabilidad penal empresarial va a ser un tema donde me voy a enfocar porque en Venezuela, hasta hace algún tiempo atrás, se pensaba que las personas jurídicas no podían ser imputadas penalmente. Hoy en día, con una cantidad de normas que las diré en su oportunidad, sí, sí se genera responsabilidad penal empresarial y tenemos la corresponsabilidad de parte de los socios, de los directores administradores de la empresa y de los trabajadores. Es decir, que es importante que a los trabajadores les demos información para que ellos también asuman y dijeran que son corresponsables por las actuaciones que ellos realizan. Entonces, no pueden estar tan simplemente relajados, lavándose las manos y diciendo, bueno, si sancionan a la empresa, pues, eso no me afecta. Sí, sí te afecta, no solamente porque a la empresa sancionada, pues, limita su crecimiento, sino que, personalmente, cada uno de esos trabajadores que estén involucrados son corresponsables. Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones y cuáles son los protocolos que se deben seguir para verificar ese cumplimiento. Luego, hablamos de las etapas de fiscalizaciones, que es el antes, durante y posterior. El antes es el entrenamiento que tenemos que tener como buenos atletas. Es ese entrenamiento que debe ser constante, que debe ser previsivo para mitigar esos riesgos, los riesgos económicos, legales, financieros, entre otros. El durante, hablamos de ya ir al juego, ir a la cancha, comenzó el partido, pero realmente no es un juego, no lo podemos tomar como algo divertido, es algo sumamente serio y que de allí depende el destino de la empresa, el destino de los trabajadores y la integridad física, incluso de los accionistas y miembros de la junta directiva. Allí vamos a hablar de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, saber qué puedes decir y qué debes evitar decir en una fiscalización, cuáles son los documentos que debes manejar y cómo debes responder ante un acta de fiscalización, conocer un acta, saber cuál es el alcance a los funcionarios y establecer los límites para que ellos decidan si su actuación va a estar dentro de la ley o van a extralimitar sus funciones o incluso pueden incurrir en usurpación, que tanto la extralimitación de funciones como usurpación de funciones son delitos penados corporalmente. El posterior, bueno, es esa gloria o victoria, cómo salimos, salimos aprobados, reprobados y qué hacemos con ese resultado.